Es una de las carreras cortas de montaña más emblemáticas. La media maratón de Asentejo ha celebrado su quinta edición. El incomparable marco del circuito de los nateros acogió este evento en el que participaron 400 personas. El ambiente horas antes de que arrancara la prueba no podía ser mejor. Corredores procedentes de todas las islas y de algunos rincones de la península trajeron consigo multitud de amigos y familiares que abarrotaron las inmediaciones de la salida desde horas antes. Bueno, nosotros esta carrera ya es una fecha fija en nuestro calendario deportivo, que para nosotros el deporte es muy importante, porque el deporte es salud, es bienestar. Y este espacio es un espacio que queremos reivindicar como propio, un espacio que hemos luchado mucho para mantenerlo como está. Yo creo que esto es un acto más de reivindicación de este espacio, un espacio natural, y que entre todos tenemos que proteger y cuidar. Organizada por el Ayuntamiento de La Matanza y el Grupo Amazonia arrancó la media de Asentejo a las 4 de la tarde. La emoción y los nervios se dejaron ver desde los primeros segundos de carrera. El recorrido montaña arriba podía disfrutarse desde meta, dejando una estela de colores entre el verde de la montaña. El ascenso se hizo bordeando la montaña. Una vez que se dejó atrás el embalse de San Antonio hay que hacer frente a otra dura subida. La mayoría tuvo que hacer gran parte de este tramo andando, ya que las piernas se resentían ante el esfuerzo. El primer avituallamiento se situó a unos 5 kilómetros de la salida, por lo que muchos decidieron no parar en él. Aún había fuerzas. En este punto aún competían juntos los corredores de las dos pruebas. Alcanzada esta altura, el horizonte ofrecía vistas al Valle de la Orotava y el Puerto de la Cruz. El deporte de la matanza, pues hemos implicado, llevamos 5 años implicándonos en esta carrera. Este año colaboramos de una manera especial con Amazonia, que es los organizadores en ello, y que gracias a ellos y a la implicación en esta carrera se puede llevar a cabo. La implicación por parte del ayuntamiento ha sido muchísima, desde medios humanos hasta medios económicos. Y la verdad que estamos orgullosos de esta carrera que se inició en el 2009. Es el quinto año y seguiremos apostando por el deporte en nuestro municipio, ya que es el pilar fundamental dentro de la gestión de la participación ciudadana y deportiva en el mismo. La competición acogió dos distancias, la larga de 21 kilómetros y otra corta de 14. Partieron desde la matanza, pero atravesaron también el municipio de La Victoria. Para muchos fue una ocasión para descubrir parajes que no hubieran podido explorar de otra manera. La primera parte fue muy dura, con pistas salpicadas de helechos, frondosos pinos, laurisilva y mucha hojarasca que se volvía, en ocasiones resbaladiza. A mitad de la prueba se situaba en cabeza Antonio López y a una diferencia de 15 minutos Sebastián Rodríguez. Y llegó la parte más especial de la ruta. La carrera debía transcurrir sobre el canal que se extiende a través del barranco que divide los municipios de El Sausal y La Matanza. Pasas por unas casas, bajas un camino y de repente te metes allí dentro. Y es como retroceder en el tiempo unos cuantos miles de años. Y esto, faltan los guanchas aquí nada más. No es la típica por los caminos que están ya abiertos, normalmente para senderismo, sino que nosotros usamos caminos que se usan solamente para las huertas y pedimos permiso, por supuesto, a los propietarios y tal, y acceden sin problema. Entonces la gente disfruta porque es una carrera completamente diferente. Después de este pequeño descanso que algunos tomaron, el camino que quedaba era en bajada. Un descenso en el que se aprovechó para coger velocidad. El terreno se complicaba aquí ya que el sereno de la noche había dejado la tierra húmeda y suelta. El albaceteño Antonio López fue el primero en llegar a la meta en la prueba de 21 kilómetros con un crono de 1 hora 50 minutos. 11 minutos más tarde, Sebastián Rodríguez y tercero en la clasificación, Jesús Manuel Regalado. En categoría femenina venció Julia Yacira Mesa que acabó en un tiempo de 2 horas 34 minutos. Eva Pérez y Diana Álvarez quedaron en segundo y tercer puesto consecutivamente. En la corta distancia se clasificaron Manuel Méndez, Pedro Luis León y Alberto Lauricica. En féminas el primer puesto del podio fue para Fabiola Rivero, Keila Saavedra segunda y tercera Eva de la Guardia. Bien, muy contento, muy contento como igual que el año pasado y nada, el circuito pues me ha gustado mucho. Me ha parecido más bonito que el año pasado y más llevadero. En principio más duro porque el de nivel era mucho mayor y bueno, como conocí a la zona pues la verdad que he disfrutado muchísimo. Muy bonita en el sentido de los pinos, el frescor de la humedad del bosque, del monte de los pinos, los barrancos muy agresivos en ciertas partes y muy bonita. Tocaba relajar la musculatura y compartir, además de cansancio y éxitos, comida. Hablaban de la próxima edición en 2014 con la ilusión que genera compartir la soledad de la montaña y el reto de saberse solo ante la maleza y el frío. En su quinto aniversario la medio maratón Matanza de Acentejo ha cosechado un nuevo éxito. ¡Gracias por ver el video!